Vamos a darle duro a otro desafío Hemos hecho los dos primeros Vamos a por ese otro bosque Jugar En normal Ya me cuesta en normal como para ponerlo en difícil o delirante Nuestra armadurita Rápido Está como muy oscuro, ¿no? Muy bien Fuera 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 Esto va rápido, esto va rápido Muy bien Sí, yo creo que lo veo un poquito oscuro, ¿eh? Pero bueno ¡Hala! Me he confundido Estoy nervioso, estoy nervioso, quiero quemarlo todo ¿A quién estabais apuntando, cabrones? ¡Hala! Fase 5 Vamos rápido, vamos rápido, ¿eh? Rápido Nos ponemos Hostia Muy bien Bueno, fase 6 Fase 7 Esta ha sido rápida también Estos Estos Se notan mejor así Muy bien Me sale Me sale el fuego Rápido Vamos a quemar a estos Que necesitan mucha vida Morir Morir Ojo No, eso no Y me quedo yo solo, ¿eh? Ojo Ser maldito de todos Mira, los tres se pueden morir de golpe Así me gusta Seguro que vienen más de estos, míralo No es mal que tengo el escudo de roca, eh Fase 10 Soldaditos, 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 soldaditos Mira el agua, si queréis Ahí estáis, todos quemados Muy bien, fase 11 Todos bien quemaditos Luego, si me acerco no me da con el mazo Sí, sí, sí me da No, si no quería, quería esto Cúrate, 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 cúrate Bien, les lo quedan dos Dos desgracias de estos Esos cuando vienen en masa A ver Vienen otros grandes de estos Ah, no, viene un cangrejo Bueno No tiene nada No tiene ninguna magia Pero bueno Me vale Ala Como eres, roca, tal y escudo Ahora lo miro Me he liberado por los pelos Era roca, muerte y escudo No sé lo que he hecho Pero me gusta ¿Qué es eso? Ah, los magos Uno muerto Bueno, bien, bien Me cago en la leche Quería hacer esto Dos muertos Por lo menos toda la vida Que te estás recuperando No te va a servir de nada Joder Con lo de Los váculos De mierda Bien Bien Muere Vamos muy bien Vamos muy bien No cures No, esto Tengo que quitarme a algunos magos Ay, bueno Lo he hecho bien Solo me queda el mago grande Bien ¿Este es resistente a eso? Vamos a ver al fuego Es resistente también Está resistente a todas las magias Por aquí está un poquito más Bueno Ya no me quitas tanto Mil Mil Volve Para otra ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Suscríbete a todas las magias? ¿La magia? A ver... Me han sacado a los primeros a estos. Ah, vale, son a la magia de la muerte, vale. Me han sacado a los primeros a estos. Vale, y ahora... Ostras, no. Bien, uno menos. Ah, toma por saco, sí señor. Muy bien. Ronda 20. La reina. Matamos a todos estos. No puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Quémate, 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 quémate. Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Rayo nivel 3. Perfecto chavales, otra más. Queda uno que hayamos visto y luego ya continuamos con la historia. Voy como tal elァ. Gracias. A ver…